Mi segundo invitado es una persona que honestamente admiro mucho. Mi hermano, cuéntenos pues hermano, usted, ¿hace cuánto visionó tener un campeón, que Colombia tuviera un campeón mundial de barismo? Yo creo que desde el día 1 que di las competencias de barismo, dije, si Colombia tiene el reconocimiento y la reputación de tener los mejores cafés del mundo, estamos llamados a tener los mejores baristas del mundo. Fue maravilloso, fue algo espectacular, creo que todos los colombianos nos tenemos que sentir muy felices de lo que pasó, y como hablamos con Diego, hay muchas oportunidades, Diego fue a Seattle, quedó 14, fue a Seúl, quedó 24, yo creo que como dicen, todos los astros se alinearon para que ganáramos, dónde ganamos y cómo ganamos. ¿Qué siente un campeón, una persona como se gana es un campeonato mundial de barismo? Bueno, yo siento que nosotros soñamos tanto con ese momento que creo que no alcanzamos a dimensionar todo lo que se podía llegar a sentir en ese momento, entonces yo, eso fue un espacio en donde yo empecé a sentir muchas cosas que anhelaban la vida, pero que no sabía como por dónde empezar a sentirlas, entonces era como una bomba de muchas. Emociones y sentimientos encontrados en donde lo único en lo que yo pensaba era en que a Luis no le fuera a dar algo, cuando yo estaba como muy nervioso, muy ansioso, nada, lo primero que me vino a la cabeza de mi mamá, mi esposa, mi hija, los caficultores, el caficultor. Gracias.